...pontino o barrio altino, no sería pues la china rosa, la mami, por ejemplo una mami de esas, ¿no? Sería una cosa así, ¿no? Claro, pero eso no es malo, no es bueno, pero en un sentido distinto. Pero es en el rango de lo bonachón, afectivo, sensorial, orgánico, biológico. Pero la bondad que yo hablo es la bondad que es como la fruta madura, que a través de muchos tiempos en el árbol, en muchas vicisitudes, logra endulzarse interiormente y endulzar a los demás. Hay gente en cambio que es completamente emitiente del mal, de tóxico, intoxicante, malqueriente. En cambio hay personas que son bienvolentes, benevolentes, que tienen una voluntad bondadosa de hacer las cosas bien. Fíjate, yo recientemente entrevisté a nuestro primer especialista en Santa Rosa, Ramón Mujica Pinilla, que ha publicado un libro titulado Rosa Limense, ¿no? Ahí tiene un título en genitivo. Es genitivo. Bueno, muy bueno el libro. Y, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no?, de esa bondad mística. Es una bondad mística. Pero, con toda sinceridad, ¿no?, es algo, digamos, que me resulta extraño. Para comenzar, pues yo le dije que había una parte ahí, y esa es una contribución mía, una contribución mía. Rosa, como los grandes místicos, por ejemplo, tú conoces la mística renana del siglo XIV. Claro, ¿cómo no? Y, como mucha gente, digamos, de un extraordinario desarrollo espiritual y un gran desenvolvimiento... Esa es la mujer bondadosa. No. Pero tienen cosas que son ya cosas que están en un plano diferente. Y, para mencionar algo que parece de segundo orden, pero es de primer orden, como indicativo de este desarrollo interior. Yo, por una serie de datos y noticias, que no es el caso aquí poner sobre la mesa, pero yo escribí un artículo que se titula El Imparpadeo. Bueno, y en ese artículo yo demuestro que los santos y los místicos y las místicas no parpadean. Efectivamente, ¿no? El gurú de la india no parpadea. El samurái auténtico no parpadea. Y los grandes maestros de las artes marciales, los grandes, tampoco parpadean. Entonces tienen que estar en atenta vigilancia, pero permanente, 24 horas. Si yo me decía a mí, Mariano Quedón, que él había seguido artes marciales, yo le dije, ahora serás un gran karateka y yudoka. O sea, no. A mí me ha servido por lo siguiente, estar permanentemente atento, con la atención siempre presente, ¿no? Entonces, todo el tiempo estar así. No estar que te duerme todo. Y la humanidad es una humanidad durmiente o semidurmiente, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, estar con una mujer que no parpadea, es bien extraño. No sé si tú has tenido esta sensación, ¿cierto? No parpadea. Y todo el maestro Yogananda, la Jiri Mahasaya, no parpadea. Y en todas las personas de gran desarrollo interior, no parpadea. Como los niños, como los infantes, quiero decir. El infante, porque el parpadeo es un reflejo aprendido, es un reflejo cortical. Tienes que aprender a parpadear. El niño, de un año, tú vas así y no parpadea. Es un movimiento defensivo. No, no, pero tienes que aprenderlo. No es instantáneo. La desilusión es un movimiento automático, un reflejo automático. La aprehensión también, pero el reflejo de soltamiento no, es desaprendido. Pero el reflejo de parpadeo, si tú has hecho así, a la cara de un niño de un año, verás tú que no parpadea. Los infantes, o sea, los que no hablan... O sea, el parpadeo es algo aprendido de una sociedad amenazante. Ah, bueno, claro. No, pero en cualquier parte es como una manifestación del... Del mundo, del mundo inmundo conflictivo. Sí, completamente. Te lleva al parpadeo. Sí, sí. Entonces ahora, cuando tú te encuentras con una persona que está parpadeando mucho, hay personas que no dejan de parpadear, estás frente a un manojo de nervios. Estás frente a una persona que no tiene desarrollo interior. O sea, que no tiene esa quietud y todo. Claro. Ahora yo me imagino a una mujer así que no parpadee. Tú estarías así, te sentirías... Puede ser que sea una mirada tierna, ¿no? Una mirada morosa. No, es fija. Toda la mirada de los místicos es fija. ¿Tú has visto los místicos? Es fija, pero no tiene por qué ser necesariamente hipnótica. Ah, no, 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 no. Lo que quiero decir es que está en un nivel completamente superior, ¿no? Este, ajeno a nuestras preocupaciones y nuestras mezquindades cotidianas. No me refiero... Es que la expresión de la mirada no solo está en el parpear o no parpadear. La expresión está en toda la órbita. Ya lo he puesto. Entonces, si esa mujer que no parpadea, mira con ternura y con benevolencia y con bondad, no tiene por qué asustarme. No, no, yo no digo que me asuste. No digo que es algo, digamos, que me indica que estoy frente a una persona espiritualmente, no solo natural, pero espiritualmente muy adelantada, ¿no? Sí, para mí es una pausa. Bueno, pero a mí la persona espiritualmente adelantada, a mí más bien me provoca adhesión, cariño, afecto, admiración. Son las personas espiritualmente inmaduras y torcidas, deformes, ¿no? Y posíquicas, de que cabe hablar. Que tienen un psiquismo bajo. Sí. Las que puedan molestar, ¿no? Sí, esas son las del inframundo. Las del inframundo. ¿No? Las del inframundo, ¿no? Claro. Donde las colocó el Dante, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Claro. Vi, die, con obvi, lombra, di colui, que feche perviltate, el gran refiuto. Vi y miré la sombra de aquel que hizo por cobardía, por vileza, la gran renuncia. Claro. La persona que no renuncia, sino que participa de la vida, y en la vida entra con benevolencia, me parece que merece mi mayor respeto. Bien, el tiempo se ha vencido. Agradezco, como siempre, a Leopoldo por su valiosa colaboración en este programa, por su participación, y espero tenerte más adelante nuevamente para disfrutar de la exposición de tus ideas siempre tan interesantes. Muchísimas gracias, Leopoldo, y con ustedes será hasta el siguiente programa. Leopoldo, y con ustedes será hasta el siguiente programa. Leopoldo.